Bueno, he venido a los diferentes ministerios. El señor ministro del interior estuvo en la zona, ¿no?, en el atentado. Se comprometió a dotar de patrulleros, de vehículos, a los comités de autodefensa, ¿no?, entre otros. ¿Los comités de autodefensa están funcionando? Bueno, fue que esos se enfrentaron a Sendero y derrotaron a Sendero, pero ahora... Falta la reorganización. Falta, sí, pues, ya no tienen el ánimo. Falta la tecnología, porque imagínate, ya todas las zonas tienen esa facilidad de comunicación. Bueno, para comentarle, en el último atentado, no podíamos cómo comunicarnos, porque no hay señal de claro y movistar. Y esa imposibilidad de que los refuerzos lleguen después de 8 o 9 horas. Bueno, les decía, no sé qué informe, que en realidad sí se podía comunicar a los policías, porque tenían que atravesar la plaza para poder situarse en una posición que saliera la señal. Claro, es una señal de claro que llega de Huancabelica, Churucampa. Pero no podían poder atravesar la plaza. Claro, porque desde ahí venían las balas. Las balas, entonces era imposible llegar todavía hasta esa zona, buscar el señal y comunicarse, ¿no? Entonces yo creo que es urgente que tomen en cuenta, ¿no?, y instalar de una vez por todas lo que es el señal de claro y movistar, ¿no? Ah, ya, una antena, una cuestión. Una antena, ¿no? Pero ustedes no se oponen a instalar antenas, porque hay muchas municipalidades que se oponen a las antenas. Es una cosa absurda. Hay el mito de que las antenas hacen daño. Sí. Es una cosa increíble. No, la Municipalidad de Santillán está dispuesta a donar terreno, ¿no?, para que puedan instalar, ¿no?, y también dar todas las facilidades y las condiciones necesarias, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, y el Comité de Autodefensa, ¿no?, deberían tener radios quizá también, ¿no?, para comunicarse, ¿no? Claro, obteniendo el señal de claro o de movistar, tendríamos facilidad de comunicarnos con los centros poblados y con las comunidades, ¿no? Claro. O los comités de Autodespita, ¿dice usted que no se han reactivado todavía? Están en organización, pero necesitan también ellos el apoyo, ¿no?, el apoyo logístico. Logístico. Pero de antemano... Pero ya tienen sus armas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero... ¿Con Winchester o Mouser, o qué? No, con Winchester. ¿Winchester nada más? Porque muchos tenían ya. Muchos tenían ya. Que han sido dotados por el Ministerio de Defensa, ¿no? Y de antemano el digno reconocimiento al señor Ministro del Interior, al Senado Octavio Salazar, ¿no?, que hace poco hemos estado reunidos. Y efectivamente, el día sábado está entregando a la Comisaría de Santillana el patrullero y los vehículos que se comprometieron en la zona, ¿no? Ah, va a entregar. Es digno reconocer al señor Ministro y esa predisposición que ha facilitado, ¿no?, para poder hacer realidad ese sueño que tanto ha detenido esa población de Santillana, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, y con el gobierno regional... ¿Usted conoce, por ejemplo, al señor Jorge Durán? ¿Lo conoce? Sí, sí, efectivamente. Ese es el jefe político del Plan Brae, ¿no? ¿Prae? Sí. ¿El Plan de Desarrollo? ¿Lo conoce? ¿El BAPA ha ido a su pueblo alguna vez? Exactamente a la población de Santillana, ¿no? Sí llegó a zonas como Pichari y Sibia, ¿no? Ya, pues también... Y tuvimos varias reuniones el año pasado, en 2008. Ya. ¿Y ese Plan Brae, ustedes lo ven? ¿Existe? No, yo creo que el Plan Brae, desde el punto de vista, no se ha desarrollado trabajo desde las bases, ¿no? Y eso es un poco que tiene esa dificultad. ¿Cómo que no se ha explicado? ¿Qué quiere decir? El Plan Brae, esa propuesta debería nacer desde las bases. Ya. Trabajarlo con las bases, con la población misma, ¿no? Y con los alcaldes. Claro. Que conocen, que conocemos. Lógic, lógic. Entonces, un Plan Brae un poco diseñado... Teórico, sí, de gabinetes. Teórico, de gabinetes. No funciona, ¿no? Es más, no tiene un presupuesto, ¿no? Sí, pues en realidad es la suma de... Es la suma de los recursos que nos asignan. Por ejemplo, Plan Brae lo suman al concurso que la Municipalidad de Santillana ha ganado por un trimestre de Funiprel. Plan Brae, 7 millones. Claro, sí, bueno, es así. Yo creo que es una viveza. No puede ser que tal raza. Bueno, pero entonces... Y al señor Marcial Capeleti, que es comisionado por la Paz y el Desarrollo, ¿usted lo conoce? Sí. Ya, él sí circula más. Él sí está trabajando en temas de reorganización, lo hemos delegado, y su función, su competencia también es reorganizar a los de Comité Autodefensa, Seguridad Ciudadana, entre otros, ¿no? En coordinación con los gobernadores de los distritos y con las organizaciones de base, ¿no? Entonces, ¿está trabajando bien? Sí, está trabajando. Ya. Está trabajando. Y entonces, ¿el que no trabaja es el gobierno regional? ¿Funciona? ¿Los apoya o no los apoya? Sí, efectivamente, el gobierno regional tiene que tomar cartas en el asunto. También lo están viendo el tema urbano, ¿no? Que es la... Claro. No solo es Huamanga, la región de Ayacucho. Sí, pues, la parte... Existen distritos como Santillana, que están, pues, ubicados en zonas... Ahora, me imagino, claro, Santillana, me imagino que cuál sería la principal demanda, digamos, cuál sería la principal demanda, la principal, en este momento, en términos de principal proyecto de desarrollo que se necesitaría, o de infraestructura, que es la carretera, por ejemplo, ¿no? Bueno, hemos presentado el proyecto de... a la tercera convocatoria de Funiprel, el proyecto para la institución educativa José Santos Figueroa, que en el último atentado, prácticamente, casi ha colapsado. El colegio, el colegio. Ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil, también por la UGEL Huanta. Bueno, pues, ustedes ya están ganando todos los concursos de Funiprel. Sí, efectivamente, pero depende también de la calidad del proyecto de Funiprel. Eso debe ser. Pero, digamos, si la población quisiera realmente salirse de la coca y pasar a otros cultivos rentables, me imagino, ¿cuál sería? ¿El café? Ganadería y agricultura. Ganadería y agricultura. Me refiero a lo que es, este, ovinos, vacunos, entre otros, ¿no? Yo creo que... ¿Ovinos? ¿Pero ahí no está eso en la seca de selva? ¿No está en la selva baja? Sí. ¿El perón en selva alta? Claro. ¿Ovinos ahí? Es que es un lugar... Se muere de grande calor, ovinos. Por eso le decía que es una zona estratégica, ¿no? Está ceja selva, santillana, ¿no? Tiene su sierra y también... Ah, tiene su sierra. Ya, ya, en las partes altas, entonces... Pero los que... La mayoría de la población en general que están ubicados es en la zona de selva, ¿no? Pero para sacar la producción, si se pasaran a esos productos, necesitan mejor carretera, supongo. Sí, efectivamente, yo creo que se tiene que mejorar el acceso, por ejemplo, de Huanta hacia santillana, ¿no? Estrocha. Mira, de Huanta a santillana. No por el lado de San Francisco y Huamanga. De igual manera se tiene que mejorar ese acceso hacia San Francisco, ¿no? Ya. Se habla del asfaltado, 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 pero años hablamos del asfaltado hacia el brai, ¿no? Sí, pues, y nada. Sí, efectivamente, y nada. Y no se está programado esa carretera de Huanta, el acceso a Huanta? No está programado, sí. No, no está programado y espero que con todos estos antecedentes tomen en cuenta, ¿no? Pero lo fundamental, lo que se requiere es el tema comunicación, que es fundamental, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Transportes tiene que tomar en cuenta, ¿no?, instalar, si queremos brindar seguridad, no solo a la población, sino también a las fuerzas del orden que estén ubicadas en la zona. Claro, obviamente. Yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Y usted cree que las fuerzas del orden tendrían que redefinir su estrategia? Sí, yo creo que ese día del atentado han demostrado, ¿no? Estaban preparados, ¿no? Estaban bien preparados, sí. Pero no han llegado los auxilios, han llegado ocho horas después. Sí, es por falta de comunicación. Por falta. No hay medios de comunicación y tampoco hay suficientes helicópteros, creo que falta, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que con la dotación del patrullero, del señor Ministro del Interior, yo creo que va a fortalecer. Pero el patrullero, eso será para el orden interno, pero ahora que haya un ataque de una columna senderista, ese patrullero no va a salir para nada. Sí, efectivamente, por eso ya tienen que ver estrategias y otras... Pero ahí ustedes deberían tener un patrullero, no patrullero, es un pueblo de dos mil habitantes. ¿Para qué patrullero? Sí, pero necesariamente, porque en la última incursión, después de la incursión, ¿no?, se han escapado en vehículos, ¿no? Entonces la comunidad no tenía ningún vehículo para seguirlo. Bueno, pues vamos a ver, con un patrullero tampoco, no sé si se atreverían, ¿no? Bueno, señor alcalde, muchas gracias, suerte, pues, y felicitaciones por esos éxitos que ha tenido en Fonipres. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, señor periodista, y esperemos que el día de mañana también nos atienda, ya nos han invitado al Ministerio de Vivienda. Estoy seguro que el señor Ministro de Vivienda tenga esta predisposición también de apoyarnos en la reconstrucción de nuestro local, que también ha sido afectado, ¿no? El local de la municipalidad, que está ubicado al costado de la comisaría, ¿no? Pero esas cosas, pues, tienen que impedirlas al gobierno regional, porque ahora, casi toda la inversión ahora está en manos del gobierno regional y los gobiernos locales. Esa es la verdad, el 70%. Claro, yo creo que los gobiernos locales estamos invirtiendo, ¿no? Los gobiernos regionales son los que un poco están ahí. Sí, pues, están un poco quedados. Muchas gracias, señor alcalde Renol Pichardo, alcalde de San José de Santillana, es el distrito donde está San José de Sexe, ¿no es cierto? Muchas gracias. Ya eres. Vamos a una pausa, regresamos ahora con José Luis Sarlón para conversar acerca del proyecto que ya se remitió al Congreso de Renovación del Congreso, precisamente, por mitades. Regresamos.